China vuelve esta mañana al espacio, con su quinta misión tripulada, compuesta por tres astronautas, tres miembros de la Fuerza Aérea, entre ellos una mujer. La nave Senshu-10 será lanzada esta mañana desde un lugar remoto en el desierto del Gobi, y una vez que esté en órbita se acoplará a la Tiangong-1, un módulo del Laboratorio Espacial Experimental Chino. Su misión es ultimar los preparativos de la construcción de una estación orbital permanente en 2020. Los tres astronautas pasarán 15 días en el espacio.